¡Feliz obediente hasta la muerte, hasta la muerte, muerte de tu vida! Señor, tu ser, te consumirá, Señor, tu ser, te llevará hasta el chamar en tu agonía, niños del cielo ya me abandó. ¡Feliz obediente hasta la muerte, muerte de tu vida! ¡Feliz obediente hasta la muerte, hasta la muerte! ¡Feliz obediente hasta la muerte, muerte de tu vida! ¡Feliz obediente hasta la muerte, muerte de tu vida! ¡Feliz obediente hasta la muerte! ¡Feliz obediente hasta la muerte, hasta la muerte! ¡Feliz obediente hasta la muerte, muerte de tu vida! Gracias por ver el video. 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 Gracias.